La cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, el nuevo anime de One Piece, el final de Haikyuu, la segunda temporada de Great Pretender, el live action de Avatar y mucho, mucho más. En este video haremos un pequeño repaso de todo lo que Netflix, Crunchyroll, los cines y otras plataformas de streaming legales y notas legales nos tienen preparados para este mes de febrero. Como siempre estaré mencionando aquellos que ya han sido confirmados con fechas, disponibilidad de doblaje y cualquier detalle que necesiten para disfrutar de todos los animes como Papi Dar Manda. Así que sin más, comencemos. Ahora sí viene lo chido. Este mes de febrero no se viene tan potente como muchos otros en cuanto al número de estrenos, ya que tan solo tenemos 10 nuevos proyectos por delante, pero creo que les alegrará saber que todos están muy interesantes. Comenzando con el único que llegará a la plataforma de Crunchyroll, Great Pretender, Razviluto, secuela directa del famoso anime original de Wii Studio, cuyo estreno ya está fijado para el 23 de febrero. Todavía no nos queda demasiado claro de que irá a esta secuela, ni mucho menos cuál será exactamente su formato, pero les cuento que Great Pretender es un anime que me encanta, ya que aparte de su gran animación y estilo particular, nos cuenta la historia de Makoto. Un chico que por diferentes motivos terminó entrando en el mundo criminal, convirtiéndose en el mayor estafador de Japón. El detalle es que allá afuera hay todo un mundo de criminales mil veces más astutos que no conoce, por lo que luego de ser estafado por alguien más, decide adentrarse en una nueva recta engaños, mucho más grande de lo que podríamos imaginar. La verdad es que se trata de una serie muy interesante, pero no es ni de lejos el estreno más esperado, pues el 16 de febrero está llegando a los cines japoneses la nueva película de Haikyuu, Komisuteba no Kesen, o por su traducción La Batalla del Basurero, que será la primera de, hasta el momento, dos proyectos cinematográficos destinados a adaptar el arco final de su obra. Dudo que no sepan de qué va esta serie, pero básicamente Haikyuu es el Spokon por excelencia en cuanto a voleibol. Seguimos la historia de Hinata, un chico muy bajito que técnicamente tiene todo en contra para convertirse en un jugador profesional, pero que hará hasta lo imposible para lograrlo, comenzando con entrar al equipo de su escuela secundaria, los del Karasuno. Por los momentos no tenemos ni idea de cuándo llegaría a las salas de cine por este lado del charco, ni mucho menos a alguna de las plataformas, pero ya saben que en el caso de las películas se suelen tomar su tiempo y seguramente tendremos que esperar algunos meses más a lo largo del año. Juego, set y partido. Como podrán imaginar, eso lo convierte en el primero de todos los animes sin plataforma confirmada, seguido del proyecto animado Oomuroke, un spin-off del conocido anime escolar, romance entre chicas y comedia Yuru Yuri, donde nos centramos un poco más dentro de la vida de Sakurako Oomuro y su particular familia. Le digo proyecto animado porque en realidad se trata de dos películas bajo los títulos de queridas hermanas y queridas amigas, respectivamente, siendo la primera, queridas hermanas, la que llegará a los cines japoneses este 2 de febrero, mientras que la segunda lo hará en una fecha por confirmar dentro de este 2024. Esa no la cancelaré. Tan solo un día después, el 3 de febrero, se estrenará el nuevo Dongwa o anime chino, Kyu Chen Shoufou con Yoshikaishi, serie de comedia y fantasía donde tenemos al típico prota, pobre, débil y probablemente estúpido que, de la nada, es capaz de ver y controlar una interfaz parecida a la de un videojuego en la vida real. Esta es una temática que ya hemos explorado más veces de las que puedo contar, pero el detalle es que, en lugar de usarla para hacerse más fuerte o proteger a los demás, el tipo descubre un bug que planea usar a su favor para volverse millonario. Por supuesto, las cosas no saldrán como él espera, de ahí la parte de comedia, pero eso es algo que solo podremos averiguar conforme avancen los episodios. Honestamente, yo no soy mucho de ver este tipo de series porque suelen caer en demasiados clichés, pero de vez en cuando se consiguen algunas joyitas, no digo que esto lo vaya a ser, pero es muy posible que le dé una oportunidad. Oh, sí, ya que no tengo una esperanza de vida larga. Por otro lado, deben saber que no todas las películas llegarán únicamente a Japón, y atentos porque esto les va a interesar, pues este mes también se estrenará oficialmente el primer episodio de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, el cual llegará en forma de película introductoria, lo que significa que fusionará lo mostrado en la batalla final de la aldea del herrero, junto con el primer episodio de esta cuarta temporada, el arco del entrenamiento de los pilares, de forma que podremos recordar un poco de dónde nos quedamos en la historia, al mismo tiempo que disfrutamos del estreno anticipado de esta nueva temporada, dos meses antes de que arranque oficialmente. Por supuesto, su estreno se llevará a cabo en los cines, pero como les dije, no solo de Japón, pues al mismo tiempo ya tenemos confirmada su llegada simultánea al resto del mundo. Por lo que entendí, primero harán una pequeña gira dentro de algunas de las ciudades más importantes, incluyendo la Ciudad de México, donde se celebrará un evento especial el 17 de febrero, con Takahiro Sakurai, quien es el seiyu de Tomioka, Kengo Kawashi, la voz de Tokito, y el productor Yuma Takahashi. Para el resto de los mortales, la película tardará algunos días más en llegar, pero afortunadamente no mucho, pues ya se confirmó su estreno para el 22 de febrero, en las salas de cines de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y Venezuela. Mientras que, si nos siguen desde Estados Unidos, donde por favor, pueden esperar su llegada hasta el día 23. Por supuesto, también se anunciaron muchos otros países, así que, si nos ven desde algún otro rincón olvidado por Dios, comenten allá abajo para especificarles en qué fecha deben asistir a los cines. Joder, esto sí es simple. En cuanto a la plataforma de Netflix, esta sí viene mucho más movida, comenzando el 23 de febrero con la llegada de la primera temporada de Pokémon Horizons, la bien conocida nueva apuesta de la franquicia, a la que de primera mano no le fue tan bien, pero finalmente estará disponible en nuestro territorio para amarla o por el contrario para criticarla con todos los argumentos. El punto más importante de esta nueva serie es que ahora la batuta y el protagonismo no recaen en Ash, ni el famoso Pikachu, sino en dos nuevos personajes, Liko y Roy, los cuales se adentran en una aventura mucho más extensa para descubrir algunos de los misterios ocultos, tanto en el pasado de ambos, como en el mismo mundo de los Pokémones. Sin embargo, la tensión para este mes recaerá en el regreso de otra gran franquicia que seguramente definió la infancia del 90% de ustedes, una serie que no es un anime, pero se le parece tan icónica que ni siquiera tengo ganas de contarles la sinopsis, y que regresará a nuestras pantallas el 22 de febrero en forma de live action. Así es, estoy hablando de Avatar el último maestro aire, que finalmente luego de años de espera, volverá a ser adaptada a imagen real con un total de 8 episodios, de asumo toda una hora de duración cada uno. Aunque este tipo de proyectos suelen tener todo en contra, las imágenes son bastante prometedoras, y honestamente después de ver que pudieran hacer que One Piece se viera increíble a imagen real, dejo todas mis apuestas y le confío estos 10 dólares a mi gallo Netflix. ¡Me coro! Hablando de One Piece, como ya se ha hecho costumbre, el mes arrancará con la incorporación de un nuevo arco argumental, en este caso, la temporada número 18, que creo, corresponde al arco de Amazon Lily, o lo que vendrían siendo los episodios 408 al 421. Poco a poco la plataforma se está poniendo al corriente con el ritmo actual de la serie, y de todas formas, eso no es lo único que se viene para la franquicia, pues la semana pasada arrancamos oficialmente con el simulcast del arco Ed Head en la plataforma. Antes de que lo pregunten, sí, esto significa que los de Netflix estarán saltando directamente del episodio 421 al 1089, pero me imagino que lo que quieren es aprovechar el boom de la serie, y por lo menos, ir ofreciendo el arco más actual mientras lo alcanzan con los demás. Aún así, deben saber que en este caso los episodios estarán emitiendo con una semana de diferencia en comparación con Crunchyroll, por lo que no es lo mejor si lo que quieren es ahorrarse los spoilers, pero sí, si lo único que tienen es Netflix, y no se les antoja llenarse la computadora de virus en páginas piratas. ¡Aú, golpe bajo! Además, este 21 de enero se estará estrenando oficialmente su nuevo anime Spin-Off Monster, y Pyakusan Jouhiryu Jigoku, el cual técnicamente pertenece al video de enero, no me funden por favor, pero la fecha de estreno de este anime no había sido confirmada hasta hace un par de días, y como soy tremendo spammer, y siempre prometo mantenerlos actualizados mayormente por la parte de spammer, aquí les traigo todo lo que tienen que saber al respecto. Un detalle importante es que este proyecto será simplemente un OVA, por lo que contará con un solo episodio de Duración Desconocida, y nos narrará la historia de Shimokzuki Ryuma, uno de los espadachines más legendarios de todo el lore de la franquicia, a quien conocimos ligeramente en una de las sagas, y al que acompañaremos en esta oportunidad con algunas de sus aventuras para averiguar por qué es tan fuerte. De nuevo no tiene nada que ver con Luffy y los sombreros de paja, pero forma parte del mismo universo y, más importante, nos ayudará a descubrir cómo eran las cosas en dicho mundo mucho tiempo atrás. Esto va a ser interesante. Ya para finalizar, vamos con un nuevo estreno que, de nuevo, prácticamente pertenece al mes de enero, pero apenas acaba de ser anunciado, el anime Call of the Night o Yofukashi no Yuta, que llegará a la plataforma el día de hoy, 19 de enero, momento perfecto para que vayan a verlo y vean por qué lo recomendé tanto en su momento. En este anime seguimos a Kouyamori, a quien podemos definir como el adolescente perfecto. Es estudioso, calmado, amable y, por supuesto, se trata de una fachada que un día cansado de mantener, simplemente abandona por completo, retirándose de la escuela. Sin nada más que hacer, termina desarrollando insomnio, y sus días consisten en una simple rutina de perder el tiempo y vagar por las noches hasta que conoce a Nasuna Nanakusa, una chica que, aparte de linda y alocada, también es una vampiro. Nuestro prota le pide que lo transforme, pero para eso existe una condición, enamorarse de ella, por lo que comienzan a pasar tiempo juntos mientras se conocen, exploran el alocado Japón nocturno y descubren partes de ellos mismos que pertenecían ocultas. ¡Aprobado! Pero así, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden dejarnos un like y si la quincena les alcanza, un súper gracias. Estaré súper agradecido. Antes de que se vayan, cuéntenme qué animes de los que mencioné en el video les llamó más la atención, cuáles verán y cuáles no. Estaré leyendo todos sus comentarios. Sin más, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!